En este torneo, por supuesto que el Necaxa es uno de ellos porque tiene cuentas pendientes con su afición, aunque con este tipo de jugadas está complicado que lo hagan. Vean el servicio, otra vez para Maxi Mesa que hace el recorte. Se da la media vuelta, alcanza a puntear el balón con la derecha. Se está quejando de un jalón y en este momento comienza el trabajo silencioso por parte de la gente del VAR. Porque creo que sí, Anselmo Caro, al momento que se estaba dando la media vuelta, Maxi, alguien le estaba sujetando de la camiseta. Sí, yo creo que sí es penal. Nos quejamos mucho, hablamos mucho acerca del jugador de que trata de engañar. Y en este tipo de jugadas en las que intenta seguir aún y que hay una falta, se debe de marcar ni entender. Aquí estamos viendo cómo abre para Funes Mori, Funes Mori retarda un poquito. No sé quién se le pasa a Anselmo porque hay alguien que ya no llega, es Escobosa. Aquí hace una excelente jugada. En esta no me queda tan claro. No me queda tan claro. A ver, es Escobosa, ahí lo sujeta del brazo derecho.